Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades Loteriloto, mi gente, único canal en todo YouTube que te ofrece estadísticas sobre los números de las distintas loterías que te orienta, que te informa, para que tú mismo tomes las decisiones. La parada obligatoria antes de ir a jugar se llama Loteriloto, esta es la parada obligatoria, así que vamos a compartir el video mi gente, a compartir el video con más personas para que se enteren del canal y de sus estadísticas. Vamos a ver, te vas a enterar en este video de cuáles son los números Fuku, números con más de un año por mucho que no salen en las distintas loterías, ahí los tenemos, ahí los tenemos, también te vas a enterar de cuáles son los números que tienen más de 10, más de 20 y hasta más de 30 días que no salen en ninguna de las posiciones y en ninguna de las loterías. Te vas a enterar también de los números que nunca han salido un día como hoy en primera, en todo un año y los que más han salido y también de el tiempo que tenían sin salir los números que tiraron en primera el día de ayer, tiempo sin salir en las loterías que salieron y tiempo sin salir en las demás loterías. Comenzamos, arrancamos por ejemplo, vamos a ver por ejemplo, ayer como pueden ver salieron tres números Fuku, pero no salieron en las loterías, en la lotería que son Fuku, por ejemplo miren ese 21 que es un número Fuku en la New York tarde, salió en la New York noche, miren por ejemplo ese 59 que es un Fuku en la real, salió en la New York tarde y miren también ese 70 que es un Fuku en la New York tarde, salió en la Quiñera Palais. Ayer tres números Fuku, pero no salieron en las loterías que están pendientes. Vamos a ver por ejemplo, les decía un ejemplo, miren por ejemplo ese 86 que salió ayer en la Gana Más y con el cual cantamos Bingo. Pueden ver que ahí tenía 93 días que no salía el 86 en la Gana Más, miren el tiempo que tiene que no sale en las demás loterías, lo pueden ver ahí, miren por ejemplo en la real 108 días, en la New York noche, 103 días, lo pueden ver, un viernes, vamos a cambiar aquí, un viernes había salido ya cinco veces el 86, cinco veces, cinco veces había salido ya en la Gana Más en todo un año y 29 veces en primera sumando todas las loterías, eso es el 86, así mismo pueden ver y analizar los demás números. Pasamos ahora a ver los números que nunca han salido y los que más han salido en primera, perdón, sí en primera, los que nunca han salido y los que más han salido en primera en todo un año, en todo un año en las diferentes loterías. Pueden ver por ejemplo que ese 17 ha salido nueve veces un sábado, nueve veces ha salido un sábado, tiene siete días que no sale en ninguna de las posiciones y en ninguna de las loterías. Vamos a bajar para ver los demás, entonces aquí los números y aquí las veces que han salido, un sábado y aquí los días que tienen sin salir en ninguna de las posiciones. Bajamos, bajamos para ver los demás, ahí están los demás, ahí están los demás, miren por ejemplo ese 100 nunca ha salido un sábado, ese 100, salió ayer en primera, ese 100, salió ayer en primera y salió uno de los palés que nunca había salido con el número 100. Recuerden que estamos subiendo una saga de videos hablando de los palés que no han salido, que no han salido en más de dos años, busquen esos videos, comenzamos con el número 100, seguimos con el número 01, 02 y ya vamos por el número 08. Hoy subiremos el video con los palés que nunca han salido con el número 09, así que no se pierda ese video. Vamos a seguir aquí mi gente, miren aquí por ejemplo, les decía del 100 que nunca ha salido un sábado y así pueden ver los demás números las veces que han salido un sábado. Vamos a ver los números FUCU, números con más de un año que no salen en estas loterías que ven en su pantalla, más de un año, es mucho tiempo sin salir. Vamos a ver para la Leisa, en la Leisa ahí siguen el 38 y el 40, como reyes, como reyes todavía. Ahí pueden ver en la gana más 0111, en la gana más 0111 todavía, con más de un año sin salir en primera. Miren aquí los números de la Lotería Nacional. New York tarde. Recuerden que pueden pausar el video cuando gusten. Le di muy rápido aquí en la Nacional, vamos a darle para atrás de nuevo, mirenlo aquí. Los números de la Lotería Nacional que no, que tienen más de un año sin salir en primera. New York tarde. Ahí pueden ver también tres números en la New York tarde. Tres numeritos. Vamos a ver para la New York noche. Ahí pueden ver, en la New York noche, el 22, 42 y el 72, todos con dos. En la real, ahí siguen como reyes el 59 y el 95. Para la lotería, ahí no hay números todavía, con más de un año, que no salen en primera en las distintas loterías. Recuerden, mi gente, recuerden que vamos a ver, vamos a ver los números que tienen más de 40 días que no salen en las distintas loterías. Más de 40 días. Miren ese 47 con 95 días que no salen en ninguna de las loterías. Y miren ese 45 también con 76 días. El récord lo tiene el par de tres que duró 98 días, me parece. 98 días. El récord lo tiene el par de tres que duró 98 días sin salir. Y lo vamos a ver aquí. 97 días duró el par de tres sin salir en primera en ninguna de las loterías. Ya el 47 tiene 95 días. Así que ya ustedes saben, mi gente, miren ahí los demás que pasan de 40 días de que no han salido en primera en ninguna de las loterías. Finalizamos con los números que tienen más de 10, más de 20 y hasta más de 30 días que no salen en ninguna de las posiciones y en ninguna de las loterías. Ahí lo pueden ver. Miren ahí, 0,3 con 15 días. Bajamos para ver los demás. Bajamos para ver los demás. Ahí pueden ver otro grupo. En este color, los que más días tienen. Miren, por ejemplo, ese 69 con 30 días. Que no salen en ninguna de las posiciones y en ninguna de las loterías. Mientras hay números que no se cansan de salir, de repetir, repiten en primera, repiten en segunda, repiten en tercera. O sea, hay otros que parece como que los sacan de la tómbola. Así es esto de los números, mi gente. Por eso es que hay que jugar con mucha moderación. No se lleven de esos locos viejos, escúsenme la expresión, de esos locos viejos, locos viejos, eh. Que con el objetivo de, ustedes saben cuál es el objetivo, les hablan hasta de que usted se hará millonario por aquí. Eso es, eso es, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mucha mentira. Miren, por ejemplo, ese 92, 32, 32, 32 días que no salen, que no salen en ninguna de las posiciones y en ninguna de las loterías. Usted se hará millonario, usted se hará el próximo millonario, busque apretado, eh. Señores, esto es dificilísimo. No se lleven de eso. Esto es dificilísimo. Jueguen con moderación. Jueguen con mucha moderación, que esto es muy difícil. Por más necesidades que usted tenga, jueguen con moderación, que si ese día está para sacarse, se sacará hasta un palé. Bien, lo dejamos hasta ahí, mi gente. Bendiciones, recuerden compartir el video. No hay otro canal, no hay página alguna en internet donde usted pueda encontrar estas estadísticas. Así que, ya ustedes saben, a compartir el video, a darle like, dale like, eh. Puede escribirnos qué otras estadísticas a usted le gustaría ver, eh. Hay mucha gente que nos ha escrito, le contestamos. Si podemos complacerlo, lo complacemos. Pero es importante saber cuáles son sus inquietudes, qué quieren saber, qué quieren ver. Así que escríbanos y les responderemos cuando podamos. Bendiciones. 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 Gracias.